Muy buenas tardes compañeros, hoy no digo buenos días porque es buenas tardes, tengo el sol de frente, me veis guiñando un ojo, no es que esté ligando con vosotros, es que no veas el solecito como pega. El aire es helado, dicen en las noticias que en Málaga se ha librado de la ola de frío, es mentira, por lo menos aquí en esta zona, ha bajado las temperaturas una barbaridad. Han bajado de, creo que subí hace una semana de 16 la mínima, no me acuerdo, y esta noche hemos bajado a 8, o sea ha sido exagerado, tengo una parra en el suelo que estaba echando flores, la pobre, las flores se estarán tiritando ahora mismo, pero imaginaos el cambio que ha pegado. Vamos a hablar de lo que vamos a hablar, que es este vídeo de diseño de otro pinito, en este caso un alepensis, y vamos a comentarlo un poquillo, ¿vale? Le hace falta riego, me he esperado a cosas hechas, siempre los trabajos me gusta hacerlos cuando empieza a hacerles falta el riego. ¿Por qué? A ver quién lo adivina, que me lo diga en los comentarios. Veamos, ¿qué vamos a hacer lo primero? Lo primero que vamos a hacer es acercar la cámara porque desde ahí no veis un pimiento. Bueno, ya tenéis aquí el machote que le va a tocar la peluquería. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer siempre, 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 siempre es limpiar la hoja vieja. ¿Qué es la hoja vieja? ¿La doble acícula? ¿La acícula juvenil? No. La hoja vieja es la hoja que es del año anterior o del otro o del tercero, cuatro, puede llegar hasta cinco, seis, incluso siete años en un pino la hoja durar verde perfectamente sin que la tire, ¿vale? En este caso la juvenil es la que más vamos a quitar, suele caerse al segundo año, puede llegar al tercero pero suele caerse al segundo. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar toda la hoja juvenil que no queremos. En este caso vamos a diseñar el árbol con el verde donde lo tiene. ¿Por qué? Pues porque yo fui muy listo y cuando me llegó le pegué el corte para que retrocediera la rotación. Simplemente por eso, ¿vale? Entonces pues tenemos ya ramificación secundaria. ¿Por qué lo hice? Pues por eso mismo, porque estos árboles vienen con... Normalmente vienen... Voy a ver si estáis bien alineados. Estos árboles vienen con muchas ramas pegadas aquí y muy tupido pero son muchas ramas, ¿vale? ¿Por qué? Pues simplemente porque es un árbol que le pegan un trasmoche. Trasmochar es cortar, digamos, trasmochar por ejemplo sería cortar aquí y este sería el tronco del árbol. He quitado todo el verde y gran parte de la madera. ¿Se puede hacer eso un pino? En general no, pero como estos son árboles más jóvenes de lo que vienen, de la edad que traen, de fábrica, digamos, te dicen que tienen 6-7 años y tienen 3, como mucho. Los pinos negros estos que están llegando de 7-8 años igual. Eso se nota mucho en la corteza, en el vigor que traen. Vais a ver que son árboles hiper vigorizados, eso quiere decir que están hiper hormonados. Son como el típico cachas de gimnasio hormonado, el típico cachas real. Y el típico que no come nada al pobre, pues este es el cachas hormonado. Crecen antes, entre unos muy largos, pero los trasmochan abajo. ¿Cómo los pueden trasmochar? Pues muy sencillo. Los negros, por ejemplo, porque tienen hojas por todos lados. Entonces cortan en las primeras y rebrotan, la reacción es brotar muy fuerte. En los alepensis y los piñones, por ejemplo, aunque no haya verde, si tiene menos de 2 sabias el árbol, menos de 2, ojo, va a rebrotar sí o sí. Entonces rebrotan muy, 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 muy fuerte. Con ese rebrote, pues tienen muchas ramas. Eso se usa mucho en producción forestal, cuando se quiere mantener el ADN de un espécimen, ¿vale? Cuando lo interesante de un espécimen no es su prole, sino él en sí, por lo que sea. Vamos a hablar que es una reforestación, una repoblación maderera. Y resulta que tenemos una variedad de pino espinea que crece el doble de rápido que los demás, independientemente del largo de los entrenudos, o engorda el doble. Nos interesa ese único ejemplar, no nos interesa hibridarlo con los otros que tenemos. ¿Qué hacemos? Pues lo reproducimos. Entonces, si sabemos que tenemos ese pequeñín desde chiquitito, por lo que sea, pues tenemos sus semillitas, pondremos un juvenil, siempre hace falta que sea material juvenil, porque si no es material juvenil es muy complicado. Y esquejaremos todas esas ramitas, cuando le hemos hecho eso, al segundo año como mucho. Normalmente se le suele hacer en reproducción forestal cuando cumplen el primer año, o incluso antes de que cumplan el primer año. ¿Por qué? Porque es cuando más facilidades hay de que el esqueje agarre. Una vez el árbol es ya más adulto, más maduro, vamos a eliminar algunas ramas que están dentro de esa curva, que no las vamos a usar, pero no debería eliminarlas todavía. Primero quiero enseñaros cómo vamos a diseñarlo. Vamos a limpiar y ya está. Voy a limpiarlo y ahora seguimos, ¿vale? Vale, pues ya tenemos aquí, veis, qué cambio pelado nuestro pequeñín. Entonces, ahora nos toca selección de ramas. ¿Cómo hacemos la selección de ramas de este pequeñín? Pues es muy sencillo, es más sencillo de lo que parece. Tenemos este movimiento hacia acá. Vamos a respetar el movimiento que trae nuestro árbol. Podríamos no respetarlo, enrafear esto porque ya está gordito, y bueno, como nosotros hacemos con vendas, vamos a quitarle el sexo de tierra para que se vea bien. Y darle la forma que quisiera. Un V que Nevari tiene aquí abajo, esto escondido. Madre mía. Ahora sí. Una vez limpido. Podríamos darle la forma que quisiéramos. Sí, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es un árbol que yo os he enseñado en vídeo antes, y que antes de comprarlo habéis visto su posible diseño. Por lo cual ya sabéis a lo que vais. No tenéis por qué cambiar el tronco. Que os gusta el árbol por otra cosa, pues ya está. Pero se supone que os ha gustado porque tiene un tronco muy bonito y un movimiento muy bonito. ¿Vale? Entonces, una vez sabemos eso, bueno, voy a recortar las agujas adultas para quitarle un poco de vigor. Esto no hace falta de hacerlo ahora. De hecho, no os lo recomiendo. Pero por quitarle un poquito de vigor al árbol. Aunque ya lo hemos quitado bastante. Para que no rebrote con la cícula vieja, pues hemos respetado el largo que tenían las ramas. ¿Vale? Si no hubiéramos cortado atrás y hubiera rebrotado con hoja juvenil, nos hubiera dado igual. De hecho, hubiera sido mejor. Pero vamos a trabajar este con hoja adulta. ¿Por dónde íbamos? La ramificación. Tenemos aquí una, en la primera curva, porque esta no la vamos a usar. Podríamos hacer un injerto aquí, pero no nos gusta. ¿Vale? Este, por ejemplo, es un árbol para una kurama. Lo ponemos así. En el filo de una kurama y tenemos un árbol chulísimo. Entonces tenemos aquí la primera rama y la segunda, intuimos que nos vamos a la segunda curva. Por lo cual necesitamos una segunda rama ahí arriba. Vamos a ir quitando ramas. Esta está en el interior de una curva, a la altura de la primera. No nos gusta. Fuera. Esta de aquí atrás tampoco nos vale. Aquí tenemos otra de la altura de la primera rama. Limpio. Primera rama. ¿Vale? Segunda rama es esta de aquí o esta. Por lo cual esta tampoco nos vale. Fuera. Fuera ramita. No nos interesa. Tenemos una trasera justo aquí. Entre... Pues esta va a ser nuestra trasera. Tenemos perfecta. ¿Vale? La primera trasera, o sea, entre la primera y la segunda rama debe haber una trasera, pero no es obligatoria. Ahí puede estar el hueco vacío. Nos vamos a nuestra segunda ramificación. Tenemos ya nuestra primera rama y nuestra trasera. Necesitamos la segunda rama. Esta la podemos tener aquí atrás cubriendo ese plano y nos va a dar profundidad y usar esta de segunda rama. ¿Vale? Tenemos ahí un segundo plano cubriendo profundidad. Con lo cual vamos a quitar esta de en medio. Ya vamos siendo más precavidos a la hora de cortar. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar cada vez más ramas. ¿Vale? Esa ahí. Esa ahí atrás dando profundidad. Esta por profundidad no nos va a servir porque es más larga que la segunda rama. La quitamos. Tenemos esta otra. ¿Veis? Esta otra, pues, tampoco nos va a servir. Pero vamos a buscar. Tenemos esto aquí. Que nos puede servir. Con lo cual esta que está dentro de la curva tampoco nos sirve. Esta que sale justo pegada a la otra tampoco nos sirve. Ya nos vamos quedando con menos. ¿Veis? Tenemos esta aquí para cubrir el frente. Esta para cubrir ahí atrás. Esta que está más pelona pero va a brotar fuerte. Lo que pasa es que esta va a echar agujas juveniles. Estación juvenil. Un pomponcito aquí que podemos pasar aquí. Y de ahí sacamos el lápiz de ahora. Así que ahora vamos a alambrar y nos vemos ahora cuando terminemos de diseñar. Música Música Gracias por ver el video 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 Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! Gracias por ver el video